Guillermo, se unieron, según la revista Time, se unieron titanes del mundo de la empresa con gente del mundo de la izquierda para preparar una gran conspiración y según ellos, según la revista Time, derrocar o que perdió las elecciones Donald Trump, además justificando que todo lo que han hecho es para salvar la democracia. Pues así es. Yo creo que realmente es una confesión implícita de lo que realmente ha sucedido. Decía don Miguel que estuvo en esa concentración festiva del día 6 de enero, pero hay que recordar que hubo dos anteriores, cientos de miles de personas que fueron boicoteadas, casi masacradas por la violencia, digamos, de los elementos antifas y Black Lives Matter, que se ve además, y que lo reconoce la revista Times, que actuaron disciplinadamente a la noche electoral, porque estaban amenazando en salir a las calles a arrasarlas, como han hecho durante meses, lo cual provocó una gran tensión y este gran contubernio, que como bien comenta Jesús Ángel, lo conforma en gente muy poderosa, gente además que ha financiado, digamos, la administración electoral, cosa que realmente me sorprende, que es una forma de privatizar el conteo de los votos, ¿no?, y abrir a la situación que hemos vivido. Entonces, bueno, realmente hay elementos en esa especie de acta de confesión, confesión implícita, lógicamente, y además de muy mal gusto, ¿no?, porque en última instancia demuestra la arrogancia que están adoptando en el reconocimiento de que ha habido algo, algo muy, muy extraño, ¿no? Por otro lado también, si quieres Jesús Ángel, que comente algo más de esa confesión, para mí, de la revista Times, que es una revista de índole izquierdista, está el hecho de que han conseguido convencer, gracias a una campaña de publicidad brutal, que se han gastado cientos de millones de dólares, al 70% de la población estadounidense, de que es normal que en la noche electoral no se sepa quién es el vencedor. Es decir, que pueden pasar semanas, incluso han pasado meses, y siguen contando votos, cuando realmente sabemos que es importante la inmediatez en el nombramiento del vencedor, porque si no van a despertarse las dudas, ¿no? Y por otro lado también el incremento de la promoción por parte de ingentes campañas de financiación, maquinarias electorales, de lo que es el voto por correo, ¿no? Y es verdaderamente ridículo el pensar como el argumento usado, ¿no? Es que es para evitar contagios en las mesas electorales, ¿eh? Mesas electorales que además hemos visto y hemos leído cómo se impedía el acceso a los observadores republicanos, cuando por otro lado hemos visto colas, ingenten colas en las oficinas de correos. O sea, realmente el contagio podría ser perfectamente normal en una oficina de correos, porque también han tenido que esperar colas, ¿no? Pero, digamos, machaconamente han invertido ingentes cantidades de dinero gente muy poderosa, además por la vía de la amenaza en esta promoción del voto por correo. Y sabemos que el voto por correo es un voto fiduciario que exige muchas garantías de identificación de seguridad, pero que no se han dado, ¿no? Y en última instancia lo verdaderamente lamentable es que las Cortes de Justicia no hayan admitido entrar en el fondo de este tema, ¿no? Realmente para mí lo de la revista Times es un acta de confesión.